¡Qué locura hermosa, por favor! No, la verdad que muy contento de llegar a un club como Racing. Estoy muy agradecido por el esfuerzo que hicieron. Y muy ilusionado. La verdad que me encontré con un grupo de personas excelente. Y vamos a dejar la vida en cada partido para llevar a Racing al lugar que se merece. ¡Qué promesa, eh!